Vamos a ver si conseguimos sacarnos una buena partida, gente. Porque de todas las que he jugado, ha sido una más que casi todas perder. Luego también lo malo es que dependes al 100% del equipo. Por muy, vamos, yo tampoco soy de una máquina. Si es una máquina, pues bueno, sabes, te puedes hacer tú todo... Pero no es el caso. Un jugador normal, como cualquier tirote. Vamos a ver si esta partida es más. Vamos allá. De todas maneras, que rápido les ha dado tiempo a cargar la super dos veces. Además, super, super fácil. Vamos, es que han cargado la super. Han cargado la super. ¡Uf! Rápido no lo siguiente, ¿sabes? ¡Joder, chaval! Lo teníamos encima, ¿eh? Pero bueno, he dado al de atrás sin mirar, ¿eh? Le he dado al de atrás sin mirar. Pero bueno, esta gente aquí es casi mejor ponerme... ...una escopetilla o algo, ¿eh? Porque esta gente se va a unir mi ataco, por lo que estoy viendo. Por atrás. Se sigue. A la, campeón. ¿Para qué no corras tanto? ¿Para qué no corras tanto? Por ahí, ¿verdad? Muerto, mandado. Ah. Bueno, esta no va mal, parece. Esperemos que siga así. Bueno. Vale, muerto, mandado. Bien, esto ya es otra cosa, ¿no? Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. El Yeltu les ha servido más bien de poco. Vamos a ver, gente, si nos sacamos una partida buena, buena, buena. Si conseguimos, por lo menos, llegar a los dos mil y pico, ¿eh? ¡Hostia, tú! Estaba pulsando el gatillo ya. Estaba pulsando el gatillo ya. Vale, doble campo. Un momentito, que tenía esto desactivado. Y así. Un momentito, gente. Vamos. Ahora. Ahora. Ahora sí. Yo tenía el recorrido de los gatillos en largo, ¿sabes? Como está jugando al GTA, que para conmigo, sí. Tenemos uno por aquí. No quedan vidas para nadie. Será un final electricado. ¡Ah! ¡Qué mierda, tú! ¿Dónde están allá? ¿Aquí? Venga, compañeros. Confiamos en vosotros. Confío en vosotros, compañeros. Vamos allá. ¡Vamos! No puede ser. Bueno, uno a uno. No pasa nada. La partida está bien, ¿eh? Llevamos una mochililla, nosotros. Llevamos una mochililla. Joder, qué malo, tío. Lo que he fallado ahí. Lo que he fallado ahí, yo. Joder. Hay otro. Hay otro por aquí. Lo que haces es escondido, lo hacía. Han tirado ellos, han tirado ellos, ¿verdad? Buena, compañero. Buena, buenísimo. Buena. Vale, venga, compañeros. A por ellos. Vale, buenísima. Bien. Buah. Dos, uno. Esta partida está interesante, ¿eh? Está interesante, interesante. Interesante, interesante. ¿Han tirado? ¿Cuántas super ellos? Han tirado una, ¿no? ¡Hala, tú! ¿En serio no le ha dado, tío? Aunque haya sido... Aunque haya sido... Aunque hubiera sido... Aunque hubiera sido Hitmarker, le he dado, ¿eh? Estoy seguro de que le he dado. Vale, han tirado el... El... Aquí los espectrales. No me salió la palabra. No pasa nada. ¿Dónde estás? Tú no corras tanto. ¿Dónde está este tío, macho? Por ahí. Vale, yo tengo una super. Vamos a ver. Espera un poco. Vale, uno fuera. Muerto, matado, campeón. Es uno. Bien. Está haciendo una partida bastante intensa, ¿eh? Bastante, bastante intensa. Pero estas partidas son las que están bien. La verdad. He oído a alguien que se ha hecho invisible. Al del Jotun no le entra el daño, tío. El del Jotun es inmortal. Sí. El del Jotun es inmortal, ¿sabes? Inmortal el tío. Queda uno. Ah, una bala, tío. Una bala. Venga, compañero. Lo matas. A una bala se ha quedado, ¿eh? Solo queda un minuto. Venga, tengo aquí una. Vale. Vamos, compañeros. Vamos a hacernos a este. Al enemigo ya no le quedan vidas. Aplástalo. No quedan vidas para nadie. Será un... Ojito, que les queda a ellos un... 30 segundos. Todos los equipos se han quedado sin vidas. Un... Vale. Solo les queda un rival, ¿eh? Vamos, que puede ser el 4-1 ya, compañero. No lo haces. Te va a tirar la flecha, ¿eh? Bien. Buenísima. Sí, señor. Muy buena partida, ¿eh? Creo que la partida esta merece la pena, ¿eh? Bueno, pues... Hola, Juan Carlos. Esta es la segunda que ha jugado y no ha ido... Ah, coño, que ha atalizado el señor de los lobos. Mira qué bien. Esta es la segunda que ha jugado en este siguiente directo y... Esta es la primera de mal, pero está bajando bien. Así que... Creo que merece la pena ver esta partida porque la resumiré a YouTube, ¿vale? De todas maneras, para la gente que no haya llegado a estar en directo... Las partidas que me gusten las voy a resumir a YouTube. Así que... Os voy a dejar por aquí, ¿vale? Todas mis redes sociales. Ahí arriba el canal de YouTube es Artas3DTV. Vale, y nada, vamos a continuar buscando otra partidita. A ver si seguimos con... A ver si seguimos con la racha esta. ¿Sabes que ha estado... La partida me ha gustado bastante. Esta me ha gustado bastante. Bastante, bastante. Así que vamos a iniciar otra una nueva búsqueda. Y ya sabéis, un buen like. Y a que le guste venir, ya que no. Pues que se veis de ahí. Ente, voy a seguir en directo. ¡Hasta ahorita!